Para las personas que están obligadas al pago de cuotas alimenticias, también deben pagar en calidad de aguinaldo el 30% del que les sea entregado. El 30% es para las personas asalariadas. Las personas que no son asalariadas y que no reciben un aguinaldo, ellos tienen que pagar otra cuota igual a la que ya está establecida. Por ejemplo, si una persona no asalariada que no recibe aguinaldo o trabaja por cuenta propia, tiene una cuota de 100 dólares establecida para sus hijos, en concepto de aguinaldo va a ser otra cuota de 100 dólares. O sea que en el mes de diciembre va a tener que aportar dos cuotas, 200 dólares en ese caso específico. Cuando el pago es por orden de retención, el pagador envía la cuota a la Procuraduría General de la República o puede realizarlo de forma personal. Pero ¿qué sucede con los que no se les descuenta y olvidan pagar? Para los que vienen a pagar, que dicen que se les olvida a veces, ellos saben que la tienen que pagar ya sea en enero o vea, o si no, porque después vienen siempre las citas de las personas a manifestar que están en mora. Se les llama a ellos para decirle, mire señor, usted no pagó su cuota de aguinaldo, está en mora. Ya sabe que hay restricciones para las personas que están en mora, el 253A que se les envía. Y ellos, por lo general, en aguinaldo casi nunca se caen en mora. A veces, muchas veces en cuotas alimenticias y que pagan, o sea, cuando ya viene la madre de los niños a manifestar que están en mora. Pero en aguinaldo, por lo general, casi no se caen en mora. Y es más, nosotros llegamos a diciembre recogiendo todavía cuotas en concepto de aguinaldo. ¿Por qué la Procuraduría hasta el 23 de diciembre recibe? Al no pagar esta cuota, incurre en sanciones por parte de la Procuraduría y Fiscalía General de la República. Se cita a la Procuraduría para decirle que está en mora, cómo lo va a pagar, cuándo lo va a pagar. Y si él dice que no puede o no quiere, no, nunca va a decir que no quiere. Muchas veces dicen, mire, no puedo, pero el poder que no sé qué. Entonces, ya ahí ya está en manos de la señora. Se hace la investigación si él tiene, vea cómo poder hacer cumplir esa cuota. Y si no, igual pasa a la Fiscalía, vea dónde ya se sigue el proceso por incumplimiento. Además de que se mandan las restricciones, vea los 253 haques para extensión de pasaportes, renovación para tarjeta de circulación, de armas de fuego, etc. Para esta temporada, no solo al aguinaldo se le aplica el descuento. También de las personas que obtienen bonificaciones, por lo general dentro de la Procuraduría tenemos como clasificado que son como en tres o en dos, por lo general en dos momentos. Instituciones que le dan una bonificación a inicio y a final de año, otros le dan a medio año y a final de año. De esa bonificación también es el 30% que se le retiene. Hay instituciones del gobierno que en diciembre se le está descontando cuota alimenticia, aguinaldo y bonificación. En total, 33.293 niños y niñas deben recibir esta cuota en concepto de aguinaldo, con una proyección de más de 2 millones de dólares de ingresos. Para 33 se escucha Fernando Erazo.